Cantón Colima celebró a lo grande sus fiestas patronales. Por eso las calles se llenaron de alegría y diversión con el tradicional desfile del Correo que en su recorrido estuvo lleno de colorido. Estamos culminando casi las festividades. Este día con la Santa Misa finalizamos la novena que comenzamos el 15 de junio, finalizando hoy nuestra fiesta patronal. De manera que estamos muy contentos, muy felices, porque Dios nos permite también un año más celebrar las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista de Colima. Los enmascarados y los personajes mitológicos fueron los encargados de poner un poco de humor y regocijo durante el recorrido de este desfile. Los asistentes se deleitaron con las diferentes ocurrencias de estos personajes. También algunos aprovecharon la oportunidad de tomarse una fotografía del recuerdo. Y la empresa de telecomunicaciones Omnivision no se podía quedar atrás y una vez más se une a las fiestas de los pueblos. Por eso formó parte y acompañó todo el recorrido de este desfile. Para Univision es muy importante dar a conocer su responsabilidad social empresarial. También queremos que el pueblo también conozca la cobertura en la que Univision siempre está presente y no solo para dar soluciones a problemas de cable e internet, sino que también para apoyar a la comunidad y ser parte de ellos y apoyarlos en sus fiestas. Univision se hace presente en esta ocasión en Cantón Colima en sus fiestas patronales de San Juan Bautista. De esta manera es como Cantón Colima culminó sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista en el que también fue electa la nueva reina de sus festejos. Katherine Stacy Cardosa se convierte en la reina de nuestras fiestas patronales. Por su parte, el coordinador brindó sus agradecimientos a las personas que se unieron para que estas fiestas fueran un éxito. Primeramente agradecerle a las personas que han colaborado. Ha habido mucha participación de las familias, de las personas de acá de Colima, de los lugares aledaños. Ha habido mucha influencia y gracias a todas las personas por su participación, colaboración para que estas fiestas sean de mucho éxito y también a las familias de las candidatas que son las que aportan con el dinero que aportan para que las fiestas tengan un éxito. Le agradecemos a las familias de las candidatas, a las niñas candidatas también que se han esforzado para que este día hagan su bonita presentación. Sin duda, Cantón Colima se la pasó de maravilla durante el desarrollo de sus fiestas patronales. Con imágenes de Ronald Funes, para Telenoticias 29 Omnivisión, Selena Alvarado.